Soy Abigail, estudiante de Comunicación Social. Yo no quiero dejar de estudiar, pero hoy en Universidad y Terciario solo uno de cada 20 estudiantes logra recibirse. Para que todos puedan estudiar, proponemos luchar por un plan de becas integrales y reducir la jornada laboral sin afectar el salario. Porque nuestra educación y nuestras vías valen más que sus ganancias. Alejandro Vilca, Diputado. Frente de Izquierda. Lista 503.